Muy buenos días amigos de Periódico Central, de Revista Rayas y de Página Negra. Este lunes 24 de agosto nos encontramos aquí a las afueras del CENCH, el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. En esta parte donde pues hoy los niños y niñas de grado de primaria tendrían que estar ingresando a las aulas. Sin embargo debido a la contingencia por coronavirus pues la escuela se encuentra cerrada. Se encuentra cerrada, no recibirá alumnos este día y bueno este es un evento pues atípico debido a que nunca habíamos tenido que suspender las clases por tanto tiempo. Y pues este nuevo ciclo escolar 2020-2021 los niños tomarán clases en sus hogares. Como ustedes sabrán pues esta zona del CENCH por lo regular a estas horas y un poquito más temprano pues ya empieza a verse en bastante actividad también el tráfico de los autos, de las personas caminando aquí con los pequeños. Y pues hoy no es así, como ustedes verán la calle está totalmente vacía, no solamente se escucha el transporte público a los lados de las calles pero pues bueno esto es prácticamente lo que se puede ver el día de hoy. Un día atípico como les mencionaba, solamente se ha visto el ingreso de algunos profesores, eso sí, pero bueno en realidad pues todo está prácticamente cerrado. Les recordamos que este lunes 24 de agosto inician clases muchas niñas, niños y jóvenes a nivel primaria, nivel secundaria también. Y bueno, solamente para que ustedes se den cuenta de cómo van a estar, van a estar luciendo las escuelas a lo largo de este nuevo ciclo escolar. Vacíos completamente, muchos pequeños, como les comentaba, muchos pequeños, pequeñas y jóvenes, más de un millón setecientos mil estudiantes estarán ingresando el día de hoy. Van a tomar esta nueva modalidad en línea, ¿no? Como ustedes sabrán, pues a través de internet y de otras plataformas televisivas y como la radio, pues van a estar recibiendo clases de manera virtual. Ya no será lo mismo el día de hoy y pues por ello les estamos dando pues este avance también de pues de cómo se vive el primer día de clases en este ciclo. La verdad es que sí se siente bastante solo. Normalmente vemos aquí a cientos y cientos de padres y de niños y pues ahorita solamente está pues prácticamente nadie, solamente nosotros. Y bueno, les recordamos que el inicio de clases contará con unas, pues con unas clases de regularización para saber en qué nivel se encuentran los pequeños para más o menos evaluar su desempeño y con ello los maestros puedan retomar las actividades normales. Esto va a ser hasta el 11 de septiembre y luego a partir del 14 de septiembre van a iniciar pues prácticamente las clases ya a todo lo que da. Nada más se va a hacer esta pequeña evaluación pues para que ellos sepan más o menos pues cuáles son las actividades que se llevarán a cabo durante el ciclo para el desempeño de los chicos, de las chicas. Y bueno, también les decimos que pues esto no es solamente una afectación pues también a los niños, pues también es para los transportistas y también pues por lo regular por la gente que se queda aquí a vender algunas cosas, de hacer desayunos, saquitos, también esa población va a tener que ver un cambio en las ventas y por supuesto en el transporte público porque pues bueno, muchas familias se transportan de esta manera y hoy en día pues ya no podrá ser así. Bueno, pues esto es prácticamente lo que se vive el día de hoy en el primer inicio de clases, como les comentábamos, muchas escuelas van a verse de esta manera, va a ser algo muy anormal, pero definitivamente todo sea para resguardar la salud de los poblanos y evitar que la pandemia de coronavirus se propague el día, en los próximos días. Les invitamos a que sigan tomando las recomendaciones del gobierno estatal y federal para evitar contagios de coronavirus, usen su cubrebocas, también su gel antibacterial, dándense las manos constantemente. Y bueno, esto es todo de mi parte, mi nombre es Carmen González, también les invitamos a que nos sigan a través de Periódico Central para que encuentren pues todas las noticias referentes a este inicio de clases. Y los dejamos pues con esta imagen del centro escolar completamente vacío. Les agradecemos su atención y que pasen un buen día. Gracias.